Quien quiera acompañarnos, bienvenidos, así hacemos un poco más de ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si mato pena que anda baleando, me anda faltando plata. Chicha y coraje y un empujón del diablo para enamorarte. Y un empujón del diablo para enamorarte. Y un empujón del diablo para enamorarte. Y un empujón del diablo. 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 Cuando carnavales carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Y un empujón del diablo. Y un empujón del diablo. Me anda faltando. Y un empujón del diablo. Y un empujón del diablo. Mucho amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.